Para comenzar debemos escribir un guión, en él vamos a describir todos los detalles necesarios para la puesta en escena del cuento, es decir, indicar todo aquello que se requiera para producir el material audiovisual. Pero primero debemos desarrollar la historia, recordando que un cuento es una narración corta que puede relatar hechos reales o ficticios con la intención de entretener, divertir o instruir al oyente o al lector. En nuestro caso nuestra finalidad siempre será pedagógica ya que buscamos estimular la creatividad e imaginación de nuestros estudiantes al mismo tiempo que facilitamos la comprensión de determinados temas o contenidos. Un cuento consta de tres partes principales, una introducción, un nudo y un desenlace, o lo que es lo mismo, un comienzo, una parte central y un final. Generalmente los cuentos se enfocan en un tema central y un personaje principal con algunos personajes secundarios. El tema central es lo que el autor intenta transmitir y constituye la idea central del cuento. Los cuentos suelen tener un solo tema que se van desarrollando a lo largo de la narración, de las acciones, las interacciones y las motivaciones de los personajes. En esta imagen podemos ver un ejemplo de la estructura del cuento y algunos elementos importantes que debemos considerar, tales como ¿Dónde sucede la historia? ¿Qué sucede al principio? ¿Qué quiere el protagonista? ¿Qué hace para conseguirlo? ¿La descripción de los personajes? ¿Las dificultades que aparecen y cómo se superan? ¿Y qué sucede al final? ¿A qué conclusión se llega? Veamos un ejemplo. Este cuento, escrito por nuestra compañera del Estado portuguesa Silvia Villamarín, se desarrolló con la intención de explicar el tema de la resistencia indígena y describe todos los acontecimientos históricos que ocurrieron hace más de 500 años. En él podemos identificar claramente la estructura del cuento. Tiene un inicio que es todo el texto que está en color azul, un nudo, el texto color morado y un desenlace que se los marqué en color verde. Tal como explicaba al principio, el guión debe ser lo más detallado posible y en él se debe registrar todas las indicaciones para la producción, tanto del audio como de la parte visual. Veamos este ejemplo. Fíjense cómo en el cuadro se van describiendo todos los elementos, música de fondo, efectos de sonido, imágenes, ilustraciones y hasta los efectos para las animaciones. Un guión bien estructurado te ayudará a tener la suficiente claridad para hacer el trabajo de una forma rápida y con resultados de calidad.